¡Suscríbete! 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 ¡Graniosas noticias! ¡Una idea! ¡Nuestra luna de plazada! ¡Es un dibujo de papá! ¡Bailaste! ¡320 kilómetros por hora! ¡En todos los gritos los puedes tener! ¡En todos los gritos los puedes tener! ¡Bueno, no, Chuck! ¡Raca, aquí en uno! ¡A poco más de la mitad de su experiencia de supervivencia! ¡No cambiaría esos momentos por nada en el mundo! ¡En este caso, no quiero la vida! ¡Se publicó mi herida y su plato! ¡No, Chuck! ¡Hace eso que me haces tanta oferta! ¡Para decirme en todos los padres! ¡Preparo mi propio correo! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Espéralo! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!